A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Desde el corazón. ¿Qué tal familia? Bellísima. Les saludo con todo el cariño del mundo. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. Bienvenidos a una emisión más en la que vamos a ir desmenuzando este libro, Despierta, Mujer Dormida. El tema del día, vivir sin Dios, queriendo vivir con Él. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, mira, en la vida nosotros hemos sido bautizados, se nos ha dado una fe, pero a veces no se educa esa fe, no se forma en la fe, y no tenemos una relación con Dios. Por ahí más o menos sabemos que Dios es amor, que Dios nos ama, pero es algo muy teórico y muy lejano. Empezamos con cosas dolorosas en la vida, con algunas injusticias, y vivimos como si Dios no existiera. Algunos no, algunos muy afortunados les va muy bien, pero precisamente por eso se olvidan de Dios. Entonces, queremos las cosas de Dios, pero lo hacemos a un lado. ¿Cómo está eso? ¿Te acuerdas cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que le preguntan a la hija de Billy Graham, que es un pastor importante en los Estados Unidos? Le preguntan a ella, pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si permite tanto mal y dónde está Dios si se cayeron las Torres Gemelas, si hay violencia, si hay guerra? Ahora, ¿dónde está Dios? Le preguntaban. Y ella decía, Dios es todo un caballero. Le hemos dicho a Dios, vete de las escuelas, salte de la política, salte de mi vida, y ahora sí le reclamamos, ¿verdad? Entonces, Dios es un caballero, nos dice ella, y si nosotros lo hacemos a un lado, Él nos respeta. Y cuando nos respeta, pues, entonces parece que Dios no existe. Pero no es que Dios no exista, sino que lo hemos quitado de nuestra vida. Dios existe, pero necesitamos vivir lo que Dios quiere. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Dios es servicio, reconciliación, ternura. Dios es un caballero y nos deja libres para elegirlo a Él. Si yo quiero a Dios, pues, tengo que hacer vida lo que Dios en mí puede lograr. Vivir con amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, autodominio, por amor, por amor. Algunos preguntan eso, ¿por qué Dios deja que pasen cosas malas y nos alejamos de Él? Dios, al crear el universo, pudo hacer tres cosas. No crear nada, o crear un universo donde todos hagan lo que Él diga, un universo de robots, o crear un universo de seres que tomen sus propias decisiones libres. Y esto fue lo que Dios hizo. Dios es un caballero. Y si echamos a Dios de nuestra vida, Él se irá. Dios no puede arrebatarte el control de tu vida si tú no se lo das. Es en libertad que tú se lo das. Él no puede arrebatarte tu trabajo, tu negocio, tu familia. Dios no puede arrebatarte nada. Todo es de Él, pero Él lo ha entregado para que nosotros lo administremos y nos pedirá cuentas un día de qué hicimos con lo que Él nos dio. Dios quiere que tú seas bendecido en todas las cosas. Dice la Biblia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como sea próspera tu alma. Juan 2. Vive cerca de Dios. Disfruta todas las bendiciones que Él tiene para ti. Pero libremente dile, entra en mi vida. Quisiéramos que entrara, pero no hacemos nada de lo que Él nos dice. Algunas de ustedes me han dicho, es que Dios no me oye, sin darse cuenta que quienes no están escuchando a Dios son ustedes mismas, somos nosotros. Hace más o menos 20 años yo escuché esta historia. Me la contaba un sacerdote salesiano y me encanta. Es la historia del país de los pozos. Existió en un lugar lejano un país de pozos. Es decir, los habitantes de ese país eran pozos de agua. Y su naturaleza era llevar agua en su interior. Esta agua la recibían de un manantial que nacía en la cima de la montaña. Ellos recibían el agua gracias a numerosos canales que se formaban debajo de la tierra. Se comunicaban entre sí por esas vías profundas. Y estos pozos se sentían plenos, llevando el agua que les correspondía en su interior. Pero un buen día, llegó del extranjero un merolico. ¡Vendo cosas! ¡Vendo cosas! Este hombre traía muchas cosas para vender y era un experto en marketing. Y los fue convenciendo a los pozos de las ventajas de tener objetos. Televisiones, radios, juegos de video, artefactos de adorno, electrodomésticos. Todo esto te da comodidad. Y aquel merolico vendía y vendía. Los pozos fueron adquiriendo cosas. Y empezaron a llenarse con ellas. Y parecía una franca competencia por ver quién tenía más o quién tenía lo mejor o lo más nuevo. El merolico venía con frecuencia y se enriquecía con sus ventas que se hacían cada vez más populares. Pero, algo empezó a diezmar a la población. Empezaron a sufrir los pozos. ¿Por qué? Porque tenían sed. Y tenían sed porque estaban llenos de cosas. Que el agua... Están llenos de cosas. Que el agua del manantial ya no entraba y ya no podía llenarlos. Entonces ellos experimentaron sed. Es decir, les faltaba algo que les era propio. Alguno de ellos pudo comprender lo que pasaba. Y decidió deshacerse de cosas para dejar pasar el agua que le era natural. El pozo dijo, uf, ya sé por qué tengo esta sensación. Ya sé por qué tengo sed. Es que estoy tan lleno de cosas que el agua que necesito no llega a mí. Entonces les dijo a los demás, oigan, desháganse de cosas para que entre más agua. Porque eso es lo único que nos va a quitar la sed. Trató de convencerlos. Pero muchos no le escuchaban. Ay, decían, es un loser. Mira, se está deshaciendo de sus cosas. Es un loser. Pero seguían sintiendo sed. El merolico, que era muy listo, se dio cuenta de la situación. Y como él quería enriquecerse y dijo, no, capaz que se dan cuenta y van a dejar de comprarme cosas. No, 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 no. Yo quiero que me compren. Bien, entonces consiguió venderles agüitas embotelladas. Qué bien, decían los pozos que descubrían las agüitas. Escuchen, aquí hay agua para nuestra sed y no es necesario deshacernos de nada. Todo cabe. Adelante, adelante. Así es que el merolico llegaba diciendo, agüitas, agüitas embotelladas. No necesita deshacerse de sus cosas para tener, para saciar su sed. Compre agüitas embotelladas. Así lo hicieron, muchísimos. No se deshacían de cosas, al contrario, seguían comprando y llenándose de agüitas de todos colores, sabores y tamaños. Sin embargo, siguieron teniendo sed. Y llegó un momento en que perecieron. Murieron. Solo los valientes que se atrevieron a volverse a llenar del agua original, la que les correspondía, lograron sobrevivir. ¿Cómo vamos a lograr salir adelante? Vamos a ver qué hicieron estos pozos y qué puede pasar con nuestra propia vida. Pero yo tengo que irme a una pausa. Vuelvo después de ella con muchísimo cariño. Me encanta hablarte así, desde el corazón. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabes el proceso del refinado de la plata? Bueno, pues, hace algún tiempo, algunas señoras se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Mientras leían el tercer capítulo de Malaquías, encontraron una expresión notable en el tercer versículo. Decía, Y él se sentará como un refinador y purificador de la plata. Una de las señoras propuso visitar un platero y reportarles a las demás lo que él dijera sobre el tema. Ella lo hizo. Y sin decir el objeto de su diligencia, pidió al platero que le explicara el proceso de refinar la plata. Después de que él hubo descrito completamente el proceso de refinar la plata, ella le preguntó, Pero señor, ¿usted se sienta mientras que está en el proceso de la refinación? Oh, sí, señora, contestó el platero. Debo sentarme con mi ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede el grado más leve, la plata será dañada. La señora inmediatamente vio la belleza. Y también el consuelo de la expresión, Él se sentará como un refinador y purificador de la plata. Dios ve necesario poner a sus hijos en un horno. Su ojo está constantemente atento al trabajo de la purificación. Y su sabiduría y amor obran juntos de la mejor manera para nosotros. Nuestras pruebas no vienen al azar. Y él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos sobrellevar. Antes de irse, la señora hizo una pregunta final. ¿Y cuándo se sabe que el proceso está completo? Pues es muy sencillo, contestó el platero, cuando puedo ver mi propia imagen reflejada en la plata. En ese momento se acaba el proceso de refinación. Recuerda que si buscas en tu interior y encuentras una sonrisa, esa sonrisa será siempre el reflejo de la opinión que Dios y la gente tienen de ti. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, familia bellísima, hablándonos así como nos gusta, desde el corazón. En el país de los pozos, los pozos murieron. Solo sobrevivieron quienes volvieron a llenar su esencia de lo que les correspondía, el agua del manantial. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿eh? Si no llenamos nuestro corazón de Dios, de Dios, del que dice yo soy Dios, soy el único y soy celoso. Si no llenamos de ese Dios nuestro corazón, nuestra vida se hace hueca, se hace incompleta, amargada. El merórico, como yo les decía en aquella historia, quiso enriquecerse y engañar a los pozos. Es decir, yo tengo agüitas, no se deshagan de nada, síganme comprando, sigan consumiendo y yo les doy otra cosa. Los pozos empezaron a comprar estas agüitas embotelladas, reían a carcajadas, mostraban sus pertenencias. Y el problema es que aún con esas aguas no se llenaban. Ahora se comunicaban a gritos, no podían hacerlo en lo profundo. Y una sensación de hastío y de falta de sentido invadía sus vidas. La sed finalmente acababa con ellos y fueron muriéndose poco a poco. Sólo los que se dejaron llenar por el agua del manantial recuperaron la salud y la alegría natural, pero eran pocos. Esta metáfora la escuché de aquel sacerdote salesiano y dejó una huella imborrable en mi vida, en la mía propia. Y con esta cosmovisión cristiana, yo comprendí que al igual que esos pozos, los seres humanos estamos hechos para ser llenados por el agua del manantial, Dios. Él nos hizo por amor y para amar. Cuando experimentamos ser espiritual, lo hacemos porque nos hace falta esa agua natural, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Una presencia que se hace obras. El ser humano está pleno cuando sirve, cuando da, cuando se entrega a otro. Y si por el contrario, nos entregamos a nosotros mismos, buscando estar bien yo, pasármela bien yo, tener dinero yo, sentirme a gusto yo, lucir yo, entonces pasamos por la vida llenos de sed. Las revistas actuales están repletas de estas invitaciones. Ofrecen agüitas, todo tipo de ideologías religiosas o pseudo-religiosas, que te dan chance de pasártela bien, y te ofrecen la sensación de plenitud a la que estamos llamados. Pero no te sacian nunca. Víctor Franklin nos dice que cuanto más se busca el placer por el placer mismo, más lejos se está de él. Dios quiere regalarnos el placer, claro que sí, pero como fruto de nuestra entrega, nunca como un fin en sí mismo. Pero hoy estamos bajo un imperio, el imperio del relativismo. Yo tuve la oportunidad única de vivir en Nueva Zelanda, un país llamado del Nuevo Mundo, en el que muchas culturas conviven, y en el que ciertamente reina la ideología relativista. Cada uno cree tener su propia verdad, y al final la verdad no existe. Hice buena amistad yo con musulmanes, judíos, budistas, practicantes, aunque el budismo no es religión propiamente, es una filosofía. Todos ellos, mis amigos, bellísimas personas, con las que compartí experiencias inolvidables. Nos dimos cuenta de que primero que nada somos seres humanos, y tenemos las mismas necesidades y anhelos. Buscamos a Dios, aunque cada uno lo concibe de modo particular. Deseamos amar, y necesitamos ser amados. Queremos la paz para el mundo y para nuestras familias, todos. Nos agrada la convivencia, y hay cierta sensación de paz interior cuando nos encontramos departiendo con alegría, cuando convivimos contentos, a gusto. Encontramos numerosas humilitudes en nuestra fe, y algunas diferencias sustanciales. Pero antes de que saltes a la conclusión de que todas las religiones son iguales, piensa en la necesidad de buscar la verdad. Todos tenemos esta necesidad. Esto nos pasó a quienes nos conocimos en aquel país. Nos comprometimos en la búsqueda de la verdad. No podíamos estar todos bien y mal al mismo tiempo. San Agustín afirmaba una frase que me encanta de él, y que repito mucho. En lo esencial, unidad. En lo opinable, libertad. Pero en todo, caridad. Y de eso se trata. De buscar las verdades universales esenciales para que podamos convivir en el mundo con dignidad. Hubo un hecho que nos hizo reflexionar en el tema de la búsqueda y la existencia de la verdad. Por un largo periodo, los titulares de los periódicos presentaban diversos casos de violencia intrafamiliar. Realidades que de verdad superan la ficción, ¿eh? Niños quemados por sus propios padres. Una niña metida en la lavadora y muerta. Otra abandonada por su papá, a quien previamente había matado a su esposa. El papá Benedicto XVI estaba haciendo llamados constantes a fortalecer el amor en la familia, a buscar la paz para el mundo desde la paz interior y la paz en los hogares. Todos coincidimos en el mismo llamado, pero nos dimos cuenta de que esta conducta se estaba presentando consistentemente en algunos tribus de mauríes, que son nativos de la isla antes de la llegada de los ingleses a Nueva Zelanda. Y en cierto modo, estas conductas eran promovidas y hasta bien vistas por ellos. Ante un fenómeno así, no podíamos decir, déjenlos, ellos viven así, es su verdad, para ellos está bien. No, 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 no. Vino, entre otros, el tema de la monogavia, por ejemplo. Los musulmanes pueden tener hasta cuatro esposas y nos preguntábamos qué era lo mejor. Y ellos mismos nos dijeron convencidos que era mejor tener una sola mujer. Nos expresaron sus razones. Yo comenté que aquí en México aún hay mujeres que consideran que su marido las quiere porque las golpea. Y si no lo hiciera, sentirían que no son amadas. Ante incongruencias como estas, nos unimos en la idea de que hay valores universales que nos vienen bien a todos. Entre ser golpeada y no serlo, ¿qué es lo mejor? Entre monogamia y poligamia, ¿qué es lo mejor? Para todo el género humano. Necesitamos conocer con objetividad la diferencia entre el bien y el mal. Y eso nos lo da Cristo. El Papa Juan Pablo II nos advirtió, ya hemos vivido las consecuencias devastadoras de las dictaduras. Nos ha dañado el consumismo. Nos afectó el nazismo de forma irremediable. Y hoy estamos bajo el influjo de otra poderosa dictadura, el relatimismo. Ese que promueve la frase, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal a través del cual se mira. Del color del cristal a través del cual se mira. Pero el pensamiento relativista se destruye a sí mismo. Al sostener que todo es relativo y nada es absoluto, nos indica que esta frase es falsa porque está expresada en modo absoluto. ¿Te das cuenta? Los griegos representaban a una serpiente devorándose a sí misma para hablar de relativismo. El relativismo se autodestruye porque no puedes hacer una afirmación absoluta donde dices que no hay nada absoluto. Y la realidad existe. La verdad es la realidad. Tú y yo podemos tener opiniones acerca de la realidad, pero ella está ahí independientemente de lo que opinemos. A la verdad, que puede ser alcanzada por el razonamiento humano, la ilumina la revelación y la hace completa. Tenemos que creer que hay una verdad y sobre esa verdad vamos a fundar nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros anhelos. No es verdad que cada quien su vida. Esto tiene graves consecuencias. El relativismo moral tiene graves consecuencias. Así es que tú y yo vamos tomados de la mano en búsqueda de la verdad. Ahora, tal vez la verdad no la podemos tener porque la verdad es una persona. Voy a regresar con más, pero te dejo ahorita con estos mensajes que tú mismo me has enviado y vuelvo para hablarte desde el corazón. Al regreso, Cristo, camino, verdad y vida. queriendo vivir con Dios, vivimos sin Él. Hoy vamos a ir a esta pausa, escuchemos estos mensajes. Al regreso, continuamos con la temática del día. Yo les bendigo, les doy gracias. Esto es Desde el Corazón. La Prueba del Fuego Una fábula cuenta que un humilde vaso de arcilla estaba junto a una soberbia copa de oro. Esta dijo al vaso de arcilla, Eres muy frágil. Mira y envidia mi solidez de oro. El vaso de arcilla repuso, En las fiestas, tú apareces como una sólida copa, mas en la prueba de fuego, ¿Cuál de nosotras resistirá más? Una persona que por allí pasaba para probar lo que acababa de oír, colocó el vaso de arcilla y la copa de oro en las llamas de un fuego. Y vio que el humilde vaso de arcilla se endurecía más y se hacía más resistente. Y vio también que la soberbia copa de oro se derritió toda. Quien funda su vida en la soberbia que da el dinero, el poder, quien se olvida de su dimensión interior y de la vida espiritual, al llegar a la prueba de fuego, la prueba del sufrimiento, su pretendida consistencia se derrumba, se derrite, desaparece. Y el hombre, antes orgulloso de sus cosas, cae en la amargura del engaño y se hunde en el propio vacío interior. No ocurre así con el hombre espiritual que sabe que para resurgir de la prueba de fuego es necesaria la humildad, la esperanza que engendra fortaleza. ¡Gracias! 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 Descubre una nueva forma de ver la vida. Desde el corazón. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Volvemos. Estamos hablándonos desde el corazón. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. Encantada de poder entrar hasta ese sitio donde te encuentras, pero lo más importante es entrar a tu mente y corazón. El tema del día, vivir sin Dios queriendo vivir con Él. Queremos todo lo que Dios representa. Queremos amor, alegría, paz, paciencia, autodominio, fidelidad. Queremos todo lo bueno, pero no vamos a la fuente de lo bueno. La fuente de todo el bien, la belleza y la bondad es Dios. Y si no vamos a esa fuente, pues es una incongruencia querer vivir con Dios sin tomarlo en cuenta, sin ver qué piensa, qué opina de las cosas, de la vida, de tus decisiones. En este mundo relativista nos han quitado a Dios de en medio. Dios se hizo hombre, mis hermanos, mis amigos. Dios se hizo hombre y es Cristo. Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque estemos bautizados y vayamos a misa todos los domingos, los católicos hemos sido atrapados por el pensamiento relativista y vivimos al margen de Dios. Tomamos de nuestra fe lo que nos conviene, lo que nos cae bien y lo demás lo tiramos como un mercado de la fe. Esto lo compro, esto lo dejo como si fuera un bufet. Y no, la verdad completa que es Cristo implica un compromiso concreto. Nos pasa a los católicos que desconocemos el baluarte maravilloso que tenemos en nuestra fe, el tesoro de nuestra fe. Estamos llenos de clichés, de ideas preconcebidas que han atacado a nuestra religión por 20 siglos. Me encanta esta frase de Ortega y Gasset que dice, las ideas se tienen, en las creencias se está. Y pasamos la vida en medio de creencias que son falacias o sofismas. Que la religión es el opio de los pueblos, que sólo los ignorantes buscan a Dios, que la iglesia es rica y tiene intenciones ocultas. Que la mujer se tiene que aguantar los malos tratos del marido, porque así dice la Biblia, etcétera, etcétera. Estos son clichés, prejuicios, mentiras o verdades incompletas en algunos casos. Por eso, para despertar mujer al amor, necesitamos abrir el corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Crecen muchas cosas. Decía Chesterton, el problema de no creer en Dios es que enseguida se cree en cualquier cosa. Y ahí andamos, mal, buscando soluciones donde no las hay, brujerías, cuarsos, supersticiones. No, tú quieres sentirte plena, de verdad, la única forma de llenar tu hueco es acercándote a Dios. Por eso, por eso yo quiero darte razones de mi fe. Quiero invitarte a que profundices en esto que te voy a decir. Acuérdate que la fe no se impone, pero sí se propone. Y yo te quiero hacer una propuesta. Hay un Dios, Dios se hizo hombre en Jesucristo, y Jesucristo fundó una iglesia. Desde luego que mi propia historia modela mis pensamientos actuales. Somos un poco producto de nuestra historia, cada uno de nosotros. Yo nací en el seno de una familia católica. Mis papás se prepararon en el conocimiento de su religión y supieron transmitirnos a sus hijos la fe y la razón. Y ellos se relacionaban con Dios con fe y razón, y supieron transmitirnos. Eso para mí, claro, es fundamental y ha marcado mi vida. En muchos casos, tal vez tú no tuviste esta suerte o esta fortuna de unos padres preparados en la fe y no supieron defender su fe. Y de hecho, te cayó gorda la fe. Puede ser. Yo tuve esta gran suerte. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque mis papás, desde que se casaron, decidieron que Dios iba a ser parte de su familia. Y entraron al movimiento familiar cristiano. Esto es clave. Si queremos vivir nuestra fe como Dios manda, bonita, conocerla, llenarnos de alegría de la vida y de entusiasmo por vivir, pues hay que pertenecer a un grupo de iglesia. Conviene. Participa. Mis papás estaban en el movimiento familiar cristiano. Hay muchos movimientos de familia, juveniles, de matrimonios padrísimos. Participa. Nada vas a perder y mucho ganarás. Y mis papás en el movimiento familiar, pues la verdad, tuvieron siempre herramientas para salir adelante con nuestras broncas, con los escollos de la vida, ¿no? Siempre tenían la orientación de alguien cercano a Dios y del propio Dios en su palabra. Y yo tengo el ejemplo de unos papás unidos que supieron perdonarse cuando se hizo necesario, que modelaron su amor para que nosotros creyéramos en el matrimonio como Dios lo consumió. La unión de un hombre y una mujer para siempre. Más tarde mis papás se hicieron cooperadores salesianos y con todo ese amor por Cristo que San Juan Bosco supo sembrar en su corazón, mis padres nos fueron educando para enfrentar los retos de la vida. Siempre procuraron acercarnos a ambientes católicos y acertaron con mis hermanos y conmigo haciéndonos formar parte de un grupo de jóvenes. Eran maristas. Estaba al frente el padre Pedro Errasti, mi director espiritual de juventud y mi padre espiritual de verdad. Pero más allá de mi propia historia, la razón me dicta tres motivos por los que soy católica y yo quiero darte razones de mi fe. Primera, un hecho histórico. Segunda, un acontecimiento sobrenatural probado. Y tercera, una aseveración. Tres motivos de mi fe, tres razones de mi fe. Un hecho histórico, un acontecimiento sobrenatural probado y una aseveración. ¿A qué me refiero cuando te hablo de un hecho histórico? Bueno, Cristo estuvo aquí y eso es innegable. Toda la historia en el planeta nos habla de la existencia de Cristo. Más del 40% de todo el arte producido a lo largo de estos siglos tiene como tema a Cristo. Los historiadores de toda ideología afirman la presencia de Cristo en la tierra. Explican de modo diverso su mensaje, su actuar, pero ninguno puede negar que Cristo estuvo aquí. Influyó de tal modo en la historia de la humanidad que hoy contamos el tiempo a partir de su nacimiento. Todo el accidente del planeta dice tantos años después de Cristo. Las cosas han ocurrido antes de Cristo o después de Él. Y en sólo tres años de predicación, Él dejó un mensaje que ha trascendido fronteras geográficas y temporales. Hoy todavía hay hombres y mujeres que dan su vida por Cristo, que están muriendo en Oriente. Hay mucha persecución. Aquí tenemos mucha persecución. Los que somos católicos nos quieren callar la boca. Tenemos, nos persiguen, nos critican. Hay mucha tinta derramada para criticarnos. Siempre ha habido persecución. Yo regreso con más. Me da mucho gusto poderte hablar desde el corazón. Te quiero invitar a despertar, mujer, a despertar al amor. Pero hay una verdad y estamos hablando de esa verdad. Te estoy dando razones de mi fe. Te invito a que las profundices, a que las estudies, para que tú un día como yo puedas decir, Cristo existe, Cristo es Dios. Yo estoy enamorada de Él y su plan en mi vida y la vida de los demás. A una breve pausa, vuelvo después de ella. Me encanta hablarte así. Mándame un tuit, arroba lupitavenegasdc. Y esto es Desde el Corazón. Amigos, muy buenos días. Hoy les platicaré la historia del gran regalo. Un joven muchacho, en fechas próximas a su graduación, contemplaba todos los días un hermoso auto deportivo de una agencia. Sabiendo que su padre podía comprárselo, le dijo que ese auto era lo que más anhelaba tener. Días después, el padre lo llamó a su despacho para decirle lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y brillante, y especialmente para manifestarle lo mucho que lo amaba. El día de la graduación, el padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Con curiosidad y algo de decepción, la tomó el joven. La abrió y encontró una hermosa Biblia, cubierta de piel y con su nombre escrito en letras de oro. Furioso, el joven gritó a su padre. Con todo el dinero que tienes, papá, y lo único que me regalas es esta Biblia. Salió de su casa y no regresó más. Pasaron los años, hasta que el joven supo que su padre, ya anciano, estaba muy enfermo. Por lo que pensó en ir a visitarlo, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto, heredándole, por supuesto, todas sus posesiones. El corazón del joven se llenó de tristeza y arrepentimiento. Ya en la casa paterna, empezó a ver los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia aquella que le había querido obsequiar su padre. Llorando, la abrió. Empezó a ojearla y se dio cuenta que su padre cuidadosamente había subrayado un versículo en el Evangelio de San Mateo que decía, Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Había en ella una tarjeta de la agencia automotriz. En la tarjeta estaba la fecha de su graduación y las palabras. Totalmente pagado para mi hijo amado. Seguimos hablando desde el corazón. Desde el corazón. Con Lupita Venegas. Escuchas el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso hablándonos desde el corazón con temas que edifican integralmente a la persona. Tenemos una fe, pero como que tomamos de la fe lo que nos conviene y no la conocemos, no la profundizamos. Yo te estoy dando razones de mi fe. Te había dicho primero un acontecimiento histórico, después un acontecimiento sobrenatural probado. Ya dijimos, Cristo estuvo aquí. Esto es un hecho histórico. ¿Y el acontecimiento sobrenatural a qué me refiero? La sábana santa. Hoy por hoy, la ciencia afirma contundente que hay una sola explicación para el fenómeno de la sábana santa. Y es la que está escrita en los evangelios. Se intentó echar por tierra esta afirmación cuando la prueba del carbono 14 determinaba que la sábana no pertenecía al primer siglo de la historia. Y se hizo gran revuelo en los medios de comunicación con este argumento. Pero poco después, los investigadores firmaron documentos sosteniendo que esta prueba no podía ser considerada pues se había alterado al pasar por un proceso de encalentamiento o de oxidación. La sábana se quemó en diciembre de 1532. Y habían evidencias más sofisticadas, como las aportadas por la palinología, que corroboraban el hecho de que la sábana se encontraba en Palestina en el siglo I. Primero, la explicación objetiva es que perteneció a Cristo, un acontecimiento que subraya categóricamente el hecho de la resurrección. Es una sábana que ha sido como quemada desde dentro, como si una radiación solar hubiera dibujado lo que tenía dentro, el cuerpo de un hombre con las características de Jesús. Y tercera razón de mi fe, una aseveración. Cristo dijo de sí mismo lo que ninguno otro ha dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los considerados iluminados sostienen otro tipo de afirmaciones. Ellos dicen, yo les mostraré el nirvana, yo les iluminaré el camino, yo soy el profeta del Señor. Pero ninguno dice, yo soy Dios. Los grandes místicos, entre más se adentran en el conocimiento de Dios, menos se atreven a decir que son Dios. Todo lo contrario, reconocen su pequeñez. Entonces, Cristo dijo de sí mismo lo que ningún otro ha dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los así considerados iluminados sostienen otro tipo de afirmaciones. Yo les mostraré el nirvana, yo les iluminaré el camino, yo soy el profeta del Señor. Los grandes místicos, entre más se adentran en el conocimiento de Dios, menos se atreven a decir que son Dios. Todo lo contrario, reconocen su pequeñez. Y Cristo lo dijo de sí mismo y acompañó cada una de sus palabras con la absoluta congruencia de sus actos. Los milagros ocurrían testificando la verdad. Hay una metáfora que me ayuda a mí en lo personal a comprender la idea de Dios, Dios que se hace hombre. Cuentan que en una ocasión, una pequeña ave no emigró con el resto de la parvada en invierno. Se quedó solita y con frío en una zona poco habitada del bosque. Encontró refugio pegándose a la pared caliente de una chimenea. Y el hombre que vivía en esa casita campestre se percató de la presencia de aquella abecita y quiso ayudarla. Así que salió por la puerta para mostrarle el camino y hacerle saber de alguna manera que ahí podría pasar el invierno calientita y segura. Pero sucedió que cuando el hombre salió, el ave huyó por temor a ser lastimada. Aquel hombre se arrepintió de haber salido y deseó que el ave regresara para que no muriera. El ave regresó, pues no había otra forma de encontrar calor. Y cuando estaba allí, el hombre buscó mil formas de hacerle entender que sólo quería su bien, pero no podía dárselo a entender. Y de pronto pensó, a ver, ay, cómo me gustaría ser ave para poder salir y hablarle en su idioma. Y así ella me entendería y salvaría su vida. Si el hombre hubiese podido convertirse en ave, seguramente habría salvado a la pequeña criatura. Pues bien, lo que ese buen hombre no pudo hacer, sí lo pudo hacer Dios. Los cristianos sabemos que Dios nos creó y nos pidió ser fieles al orden establecido por él en la naturaleza. Pero la soberbia anidó en nuestro corazón y le dijimos al Creador, no te serviré, como lo hizo previamente el ángel Luzbel. Hablábamos con él en el paraíso, pero nosotros mismos nos alejamos cuando no aceptamos sus preceptos. Al alejarnos de su orden, pagamos un precio natural, la muerte. Pero Dios, Dios que nos ama, no quiere la muerte para nosotros. Y se hizo hombre para hablarnos en nuestro idioma y decirnos qué nos espera de regreso. Que hay eternidad, que hay vida eterna. Él pagó con su propia muerte por nuestro desorden y nos recibirá de nuevo a su lado. Nos ama tanto, nos ama tanto, te ama a ti, me ama a mí. Toda la creación está a nuestro servicio. El macro universo, el micro universo pueden ser conocidos por el hombre y dominados para su bien. Dios nos participa de su naturaleza infinitamente superior a la nuestra. No somos animales racionales, somos hijos de Dios, somos mucho más. Él nos quiere felices, realizados y de vuelta en el paraíso. Nos reveló su plan para lograrlo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el plan de Dios, nacimos para amar. Nos dio unos mandamientos, que son un código ético perfecto compuesto por diez reglas firmes, seguras, colocadas como faros de luz para iluminar nuestra ruta al cielo. Y además, conociendo nuestra debilidad, Dios nos ofrece ayudas constantes para levantarnos de nuevo. Cristo fundó su iglesia. Siendo nosotros cuerpo y alma, nos dejó medios visibles, palpables, que fuesen apoyo verdadero en nuestras dificultades. No importa si has caído. No importa si no has respetado ninguna de las reglas que puso el Señor. Él, Él te ama con locura. Y Él te ofrece cada día, cada minuto, una nueva oportunidad. Este es el amor que Él modela para nosotros. El que perdona siempre y el que invita a casa siempre. Ese es el Dios que te hizo y que te quiere feliz. Yo voy a cerrar este programa diciéndote, no importa, en verdad, no importa lo que has hecho con tu vida. Importa lo que Dios quiere hacer con ella. Has vivido de espaldas a Dios. Da media vuelta y vive de cara a Dios. Cuando vas de espaldas al sol, hay sombras. Lo mismo que cuando vas de espaldas a Dios, hay sombras en tu vida. Cuando vas de cara al sol, las sombras quedan atrás. Cuando haces tu vida de cara a Dios, las sombras, las penas, los dolores, las amarguras, los resentimientos quedan atrás. Gracias por escucharme. Me encanta hablarte así, desde el corazón. Amigos, muy buenos días. Hoy quiero retomar contigo este tema de que somos cuerpo y alma y que hay que alimentar nuestro cuerpo, pero también nuestra alma. Hay una historia de un monje muy santo que vivía en el desierto. Ayunaba a menudo y había adoptado la más abnegada pobreza. Mucha gente de los alrededores lo tenían por santo y se decía que era el hombre que estaba más cerca de Dios. Así parecía, puesto que este monje se pasaba mucho tiempo en contemplación. Un día, llegó a oídos del monje lo que la gente decía y, tentado por la curiosidad, le preguntó a Dios ¿Es cierto lo que la gente dice? ¿Que soy el hombre más santo? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Por qué estás tan interesado? Preguntó Dios. El monje contestó No es la vanidad la que me mueve a preguntarte esto sino el deseo de aprender Si hay alguien más santo que yo, quiero ser su discípulo Dios le contestó Muy bien Baja por el sur del desierto al pueblo y pregunta por el carnicero Él es más santo El monje se sorprendió mucho con la respuesta del Señor pues en aquella época los carniceros gozaban de mala fama pero obediente hizo lo que el Señor le indicó Llegó al pueblo Observó al carnicero en quien no encontró nada extraordinario Cuando terminó de atender a la gente y se disponía a cerrar el negocio el carnicero sorprendido preguntó qué quería Él le contó lo que le había llevado a verlo y el carnicero quedó más sorprendido todavía Mire padre yo no dudo de su palabra pero me sorprende mucho que Dios le haya dicho eso Yo soy un gran pecador aunque voy a la iglesia no lo hago con tanta frecuencia pero en fin mi casa es su casa así que lo invitó a pasar a comer En la habitación se encontraba un anciano postrado en cama Inmediatamente le dio de comer en la boca lo arropó con cariño para que durmiera Perdone mi indiscreción dijo el monje ¿Es su padre? No, no lo es En realidad es una larga historia ¿Me la puede contar? le preguntó el monje al carnicero Bueno, a usted se la contaré pues sé que los monjes saben guardar secretos Mire, este hombre fue quien mató a mi padre Cuando vino al pueblo mi primer impulso fue matarlo para vengarme pero él estaba viejo y enfermo y sentí compasión Luego recordé a mi padre quien siempre me enseñó a perdonar y en su nombre decidí tratarlo con amor como si se hubiera tratado de mi propio padre No está más cerca de Dios el que cumple prácticas de piedad son buenas pero hay que realizar actos congruentes Aquel que ama y perdona aun al que lo odia Es el que es congruente Quien obra así hace lo mismo que Dios Tú y yo estamos invitados a perdonar y amar Con un saludo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina